Quiero ponerme bien loco Toda la pinche semana Unos engranaos en el foco Otros fumando la marihuana Bien rojo ya los pinches ojos El paño tapando la cara Y a zombi pacheco bien monstruo Rolando en la calle en la rama Quiero ponerme bien loco Toda la pinche semana Unos engranaos en el foco Otros fumando la marihuana Me saco tumbado bien cholo El paño tapándome la cara Y a zombi pacheco bien monstruo Rolando en la calle en la rama Yo ando fumando la marihuana Tiero la prendo desde la mañana Forjo problemas en una canal Así es o costumbre toda la semana Aquí no hay horario pa' quemar el gallo Forjo prendo a ti eso ya no le batallo Recuerdo te morro a mis quince años Cuando por primera vez prendí ese flabio Yo sigo aquí fumando la gris Yo ya no cambio mi vida es así Con su efecto yo soy feliz De colores pones mi mundo gris La gente rumora que me tienes loco Dicen que estoy loco Bueno solo un poco La ropa tumbada y los ojos bien rojos Marihuana de espico Quito cocos Me gusta andar bien risueño Con la mente arriba en el cielo Los pies bien puestos en el suelo Sin equipaje agarro vuelo Quiero ponerme bien loco Toda la pinche semana Unos engranaos en el foco Otros fumando la marihuana Bien rojos ya los pinches ojos El paño tapando la cara Y a zombie pacheco bien monstruo Rolando en la calle la rama Quiero ponerme bien loco Toda la pinche semana Unos engranaos en el foco Otros fumando la marihuana Me saco tumbado bien cholo El paño tapándome la cara Y a zombie pacheco bien monstruo Rolando en la calle la rama Quiero ponerme bien pinche loco Bien pasta hasta que se me borre el coco Bien marihuana Siento que floto Ya se acabo este Fórcate el otro Marihuana Pa' fumar Prendo y fumo Pa' olvidar Quemo maría Yo todo el día ¿Quién lo diría? Ando en la calle Haciendo de la mía No se confía Los traicioneros No te la pían Prendo un cigarro De la verde Si no consume Pues no me comprende Bien dicen que echando a perder Se aprende Pa' que le digo No entiende Aquí tengo la receta La que me receto el doctor Fúmate diario Uno de hierba Pa' quitar estrés y dolor Escribo mil letras en libreta Carabatos en el renglón El fin de semana de fiesta De ponerse un lojerón Quiero ponerme bien loco Toda la pinche semana Unos engranaos en el foco Otros fumando la marihuana Bien rojo ya los pinches ojos El paño tapando la cara Y a zombie pacheco bien monstruo Rolando en la calle en la rama Quiero ponerme bien loco Toda la pinche semana Unos engranaos en el foco Otros fumando la marihuana Me salgo tumbado bien cholo El paño tapándome la cara Y a zombie pacheco bien monstruo Rolando en la calle en la rama Es el pinche cholo De mi barrio pa' tu barrio